A ver, yo quedándome con perros grandes. Y luego con todos los cerillos. Qué bonito. De nada. Porque se mueve muy poco. Déjame tú para acá, vente para acá, tráelos para acá al sol. Venga, separadla acá, te haga aquella, lo de las patillas. Qué lindo. Me da miedo tener a mí el pecho. Bueno, ya está, tío. Mirky. Ah, vale. Bueno. Adiós. 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 Adiós.